¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, hoy es viernes, nos alejamos un poco del tema noticioso, de la política. Hoy quiero ofrecerles un video sobre mi experiencia, de lo que fue mi viaje a Huancayo en el ferrocarril central Andín. Ustedes pueden ver en las imágenes lo maravilloso y espectacular que puede ser viajar en tren, sobre todo un tren panorámico, donde se puede apreciar toda la naturaleza. El viaje es bastante económico, relativamente económico, teniendo en cuenta lo maravilloso que puede ser ese traslado de casi 8 horas de trayecto, pero que está recompensado con un vagón panorámico donde se puede apreciar todo lo que ustedes están observando. Pueden tomar fotografías, pueden hacer videos, pueden compartir con otros turistas, porque además este tren, como ya les he contado, cuenta con un vagón muy peculiar, donde se puede disfrutar, no solamente de algunos tragos, sino de algunas actividades. Justamente vamos a escuchar la narración que hice de lo que es el tren del ferrocarril central Andino y este viaje a Huancayo. Bueno, este es el tren turístico. Aquí están algunos equipajes. Y vamos a entrar en estos momentos a lo que es el bar. Y aquí los turistas están mirando momentos agradables. Aquí está el bar. Aquí está el bar. En este baile típico de Perú, la marinera es parte solamente de algunas actividades, porque también hay hora loca, casi llegando a Huancayo, así se lo van a pasar muy bien. Van a pasar también por lo que es la empresa Doerran, por una parte posterior, algo que si va en bus no lo va a poder apreciar, pero además va a poder observar paisajes ya de lo que es netamente la sierra de nuestro país. Ya no hay el sol que nos alumbraba más temprano, sino que va a poder observar ya la cordillera, ¿no es cierto? Así que el link donde ustedes pueden comprar los pasajes se lo voy a dejar en la descripción. Así que pueden disfrutar este viaje turístico a Huancayo en el tren. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda, suscríbete.